A mi pareja nos vamos a invitar a bailar este bonito tema de la Sonora Margarita para todos ustedes Estamos acá viendo ese ritmo, a ver maestra Elia, maestra Vicky Y a todos los que traigan pareja Y esto suena y dice así Dices manas, hey Porque mi vida es así Mientras me viste sin ti Eres tan bella y sensual Que no sé si te diré Ahora es poco después No te vuelvas a estar Mientras me viste sin ti Eres tan bella y sensual Que no sé si te diré Ahora es poco después Y yo que te deseo amor Y por ti esta es la última vez Que el orgullo te esperará Tengo ya que pienso en el piso Donde sea tu hijo amé Que me dejo cuando me amamos así Y duermes cada parte de mí Qué bellos son tus sueños Tú que te sientes cada vez Qué bello La iglesia te lo entregó Te la entregó Mientras me viste a ver Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Que soy mentira inusual Que no me deja marchar Tu piel te acercas a mí Y veo de tus manos en ti Eres tan bella y sensual Eres tan bella y sensual Y yo te deseo a morir Y por ti esta es la última vez Que el orgullo puede esperar Tengo que arrepentir Que el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus senos, mujer Que sientes cada vez que me voy Y eso, muy bien, fuertes los aplausos para la pareja bailadora se acaba de ganar un auto